hola qué tal a todos bueno esta es una review de los auriculares monster turbin con control de llamadas bueno estuve viendo en la web en general no solamente en youtube y no hay mucha review en español es más habrá una o dos y la verdad que es muy difícil poder digamos saber bien cómo suenan y bueno más allá de lo que puedes ver en la caja así que bueno la idea de esta primera parte es hacer una review del contenido de lo que viene en la caja y la segunda parte va a ser del sonido como suena como está construido el confort y compararlo con los apple linear de que se venden aquí y bueno en argentina están 639 pesos pero en eeuu creo que salen 79 dólares que vendía a ser la gama alta entre comillas de los apple bueno les comento qué es lo que trae la caja bueno acá tenemos la parte de la parte de afuera cual muestra que está el control de llamadas los auriculares bueno para instrucciones esto ya lo deben de haber visto en otras otras reviews la verdad que no tiene mucha importancia yo lo compré por amazon y me lo trajeron bueno me lo trajo una amiga que estaba en eeuu y vino para acá y bueno la macana que me quedé sin la caja roja porque era muy grande entonces me trajo todo lo demás me salió estaba en oferta en ciento bueno no estaba 189 dólares lo que sale en la página pero con el envío gratuito bueno les muestro lo que las cosas que vienen bueno vienen los tips acá tiene bueno diferentes tamaños los que parecen como estos de acá un árbol de navidad son para mayor aislación del ruido exterior vamos a probar a ver cómo como resultan pues viene un clip en otro clip para agarrar la remera la camisa bueno acá hay dos medidas de estos super tips y después acá están las medidas small medium y large son son tres pares tres medidas diferentes y nos auriculares vienen unas puestas bueno después viene un folleto acá sobre no sé algo dice algo psicológico no sé qué onda será bueno estos papeles números de servicio bueno ahí está este folleto love of music después está este pequeño manualcito el monster no es el manual a ver un folleto diferentes cosas si es un folleto con con otros productos de la línea y después acá está supongo que será la garantía bueno qué es lo que viene además de estas cosas viene un estuche de cuero que es muy muy buena calidad se van a dar cuenta diferenciando a los truchos que dicen que es de mala calidad te tocas el cuero y te das cuenta enseguida que es excelente calidad es como que viene con un botón pero sin imán si llegan a ver ahí está bueno parecía cuando yo lo vi en las reviews parece bastante grande pero no es muy chiquitito es que es como si fuera un imán el cierre bueno y después está este que vendría a ser como una felpa como un neoprem vendría a ser más que todo que tiene la boca a ver si lo puedo abrir ahí está muy bueno también excelente calidad lo tocas y te das cuenta que es muy bueno bueno y aquí están los auriculares son pesados la verdad que son pesados yo pensé que iban a ser más livianitos no son pesaditos así que bueno no sé si estarán buenas para que corre la verdad que como yo no corro mucho no me interesa el control de llamadas es chiquitito yo pensé que era también lo vi en una sola review y parecía gigante la verdad es chiquitito después lo voy a comparar con el de apple near para que vean porque es el mismo micrófono y control de llamadas que traen los que vienen dentro de la caja de los iphone así que bueno para que vean la diferencia y él debería ser a ver a ver a ver a ver a ver a ver si lo logran ver ahí está perfecto miren lo que es la construcción es increíble muy bien hechos muy bien hechos muy bien hechos acá tienen el control talk vamos a enfocarlo miren lo que es ahora lo ven mejor bueno supuestamente sirve para subir y bajar el volumen y para parar la canción control de llamadas de voz ahora que lo puedo enfocar bien cada cosa para que vean lo que es la calidad de los materiales miren lo que es esto muy bien logrado muy bien logrado así que bueno vean ahora la que es la segunda parte que es la comparación ahora que los voy a probar a ver cómo suenan y lo voy a diferenciar con los apple near a ver si realmente vale la pena gastarse este dinerilio bueno espero que les haya gustado esto fue una review de los monster turbin con control talk que funciona tanto para ipod como para iphone hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego